Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro Dry Crest de la serie 20 de la temporada de verano. Yo voy a utilizar el Ford RS200 Evolution de 1986 del fabricante Hunigun y yo le voy a poner el tuneo de Zebra Ice Bochel 17 y ahora nos acercamos hacia donde está esta señal de peligro. Vamos a empezar desde donde está mi cursor en el mapa tratando de ir lo más recto que se pueda, obviamente pues si hay tráfico lo esquivamos pasamos por aquí abajo del puente, mucho cuidado ahí con los coches que nos encontremos y aquí vamos a girar anticipadamente hacia la izquierda, pasamos por ese árbol muy juntitos y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!